En Noticias Caracol, el periodista es usted y nosotros somos su canal. Arrancamos este 2019 con la situación de la vía Toro-Vanserma en el Valle del Cauca. Nuestro televidente hostiel Edison Barón asegura que aunque hay un peaje, la carretera está llena de huecos y es una amenaza para los usuarios. Y así se encuentra aproximadamente a lo largo de 30 kilómetros que comprenden de la vía de Toro al municipio de Anserma Nuevo. Cordial salud, denuncia pública debido al deficiente mantenimiento de la vía que comunica el municipio de Toro-Valle hasta el municipio de Anserma en el norte del valle. En la malla vial, una serie de baches pero impresionantes. Teniendo en cuenta que hay un peaje en la mitad de ese tramo y desde hace aproximadamente cuatro años que llevo yo recorriendo la vía los fines de semana, sigue en el mismo estado deplorable. Gracias, Ociel. Y ya sabemos, Pedro Julio González es nuestro reportero permanente en las calles de Bogotá. Él llegó hasta el barrio San José en el sector del Spring y encontró un parque donde los niños de tres jardines infantiles no pueden disfrutar del sitio por el deterioro de los juegos. Aquí, en la localidad de Suba, más exactamente en el barrio San José de Spring, donde podemos observar el parque principal en un deterioro total. Miremos el juego de los niños y si seguimos observando, miremos los asientos de concreto en un deterioro total. La misma comunidad ha tenido que ingeniarse las carejas de vacía porque se las han robado. En un estado lamentable que hasta los propios árboles están dando contra las cuerdas de corriente de alta tensión. Las graderías, la pavimentación de la cancha de basquetbol y su misma demarcación en mal estado. Y hasta los propios columpios en un deterioro total. Señor director del IDR, señora directora del IDR, señor alcalde mayor de Bogotá, una manito a tan importante obra. Para Noticias Caracol, el periodista soy yo, Pedro González. Don Pedro, una manito de parte de las autoridades a las que usted hace este llamado. Y eso que van a ver sucedió en Neiva, una de las ciudades en donde hay más motos en Colombia. Diego Vázquez iba en su carro y delante de él se encontró con esta escena. La conductora de la motocicleta de la derecha lleva una menor de edad cuya vida está en riesgo porque no lleva el respectivo casco de seguridad. No importa si el recorrido es de uno o dos o veinte cuadras, toda persona que se moviliza en moto debe llevar casco. El llamado, dice Diego, también es a la policía para que no permita que estos casos pasen por alto. Y terminamos en Itagüí, Antioquia, con una denuncia que nos envió Juan Pablo Mora. Dice Juan, o firma, que en la región de Itagüí hay un lado del separador, en la regional, hay un hueco gigante. Su magnitud es tal que los vehículos lo alcanzan a esquivarlo y prácticamente estallan sus llantas. El video que nos envió dejó haber cinco carros que pincharon sus llantas por este cráter. Él se pregunta, ¿quién va a responder por esos daños? Bueno, ojo a ese hueco en la regional por Itagüí. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros somos su canal.